haberlo hecho así, habría sido un suicidio. Ahora lo que tenemos que hacer es ser pacientes, corazón. Recuperar su confianza. Y de aquí en adelante me voy a dar a la tarea de convencerlo de que ya entendí la lección de que soy su perro más fiel. Déjalo que se llene de gloria según él por haber agarrado los plateados. Déjalo que se confíe. Porque cuando más confiado esté, yo lo voy a agarrar a él. Si lo vemos por el lado amable, el hecho de que me tenga tan ocioso me da la posibilidad de pasar más tiempo con la mujer más hermosa del mundo. ¿Qué te pasa, Luciana? Nada. ¿No? Desde la mañana no me has dicho ni media palabra. Y esas lágrimas no significan nada. Luciana, si hay algo en lo que yo pueda ayudarte, y no sé... cuenta conmigo. ¿Sabes qué? Mi hermano nunca se había acostado con él. ¿Estás hablando en serio? Pues ya fue la primera vez. ¿Estás diciendo que Emilio Gallardo esperó todo este tiempo para estar con tu hermana? ¿Y si hubiera esperado todo lo que fuera necesario? ¿Por qué la ama? La ama, ya. Ya no hay nada que hacer, ¿no entiendes? Sí, sí, sí te entiendo. No, no entiendes, Julián, no entiendes. Porque tú nunca te has pasado toda la vida enamorado de una persona que no te corresponde. Cuando algo no es tuyo, sencillamente no lo va a ser nunca. Y eso tú no lo entiendes. Luciana, pero tú eres una mujer muy fuerte, no puedes tomártelo así. Tienes que calmarte, olvídate de eso. Además, ese estado de ánimo no es conveniente para nuestros negocios, corazón. Tú no te puedes olvidar por un momento que esto es un negocio. No puedes dejarlo a un lado y darme un abrazo. Luciana. Ven, ven. Ven, ya, ya pasó. Ven. Cálmate. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Jimena, no me estás entendiendo. No estoy diciendo que nada de esto vaya a funcionar. Me estoy poniendo en los zapatos de esa gente. Están asustados. Gallardo los tiene amenazados. Está ofreciendo una recompensa por nosotros y... Pues yo no veo por qué tenemos que seguir involucrándolos con nosotros. Ellos ya tienen bastante con lo suyo. Perdóname, Tomás, pero yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que tienes razón en lo que estás diciendo, pero la gente es nuestro principal apoyo. Finalmente ellos son los que nos están legitimizando de algún modo. Su lucha es nuestra lucha. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ir, ponernos frente a ellos, hablar y recuperar su confianza. Pero ¿qué les vamos a decir? ¿Cómo vamos a sustentar su confianza? ¿Qué les decimos? Aquí estamos. Estamos igual de mal que ustedes. Pero no importa si nos matan a todos juntos, ¿no? Pues sí. Pensando de esa forma vamos a llegar muy lejos, ¿eh? Y pensando como tú, nomás le vamos a dar más motivos a Gallardo para que sacrifique a esa gente. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? ¿Cuál es tu idea? Tenemos que esperar. Ahorita no podemos ir a buscar a esa gente que piensa que a Gabriel ya se lo llevó la fregada. Están ofreciendo una recompensa por quien les dé información de nosotros. Bueno, pero no los entiendo. No te entiendo, Leonardo, y no los entiendo a ustedes. ¿Qué no se supone que Gabriel me dejó al mando? Cuando Gabriel estaba aquí y daba una orden, se lo decía. Lo hacíamos. ¿No? Yo cuando menos los escucho, escucho sus razones y no impongo las mías. Menos mal. ¿Qué dijiste? A ver, tranquilo. Que menos mal. Porque seguramente si hubiéramos seguido tus brillantes ideas hasta ahora ya estaríamos hundidos. ¿Qué te pasa, Tomás? Esto es para que el señorito Villegas aprenda a callarse la boca. ¿Y qué señorito le queda fregada? Él se lo ha ganado arriesgando su vida igual que tú. Tranquila, Jimena. Seguramente esto es algo que tú y yo podemos arreglar a solas. ¿No crees, Tomás? Síguele, Tomasito, ¿eh? Callardo estaría feliz de ver como nosotros mismos nos estamos haciendo pedazos. Dimas, vengo molido. Prácticamente no he dormido. Así que no quiero que me moleste. Nadie, absolutamente nadie. A menos de que sea de vital importancia. ¿Entendido? Sí, mi capitán, como usted lo ordené. Bueno, ahora déjeme solo un par de horas, por favor. Que descanse. Gracias. Lo siento, pero mi capitán no lo puede. No estaría mal que le dijeras a tu sombra